Me invitaron a compartir con ustedes la experiencia que tenemos en el trabajo con nuestros niños y con nuestros profesores y voy a hacer el mejor intento de mostrar qué es lo que hemos aprendido y estamos haciendo. Mi primera invitación, sí, es que creo que nos falló el tema de poder conectarnos a internet, pero un profesor siempre tiene que tener plan B y veo que todos tienen libretas, ¿cierto? Cuadernitos. Entonces, mi invitación es hacer protagonistas en esta sesión y para eso, llegado un momento, ustedes van a ver ahí la presentación que yo los invito a conectarse y qué sé yo. Bueno, no lo vamos a hacer, pero sí les voy a pedir siempre que utilicen su libreta y las respuestas que les voy a pedir, ustedes las escriban en grande. Ah, entonces sus libretas van a ser las pizarras, sus pizarras individuales y las vamos a levantar. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, dicho de eso, voy a comenzar entonces a contarles qué es lo que nosotros hacemos y trabajamos. Dale, Moni. Bueno, el objetivo de nuestra formación inicial es preparar a los profesores para lograr aprendizaje desde el día uno. Ahora, el centro de la formación debe estar, dale nomás, Moni, debe estar en lograr aprendizaje los estudiantes y la única, ¿por qué? Porque es la única manera que nosotros creemos firmemente de lograr abrir oportunidades. Pero hay dos desafíos. Uno es que hay una crisis de aprendizaje y propósito en nuestros niños. Y dos, no hay condiciones para disfrutar el aprendizaje. Eso es lo que pasa en las salas de nuestros niños. Avanza Moni. Al mismo tiempo, sabemos que se necesita una visión compartida respecto a qué esperamos alcanzar en un año académico. Es necesario, dale Moni, es necesario una visión compartida de lo que se espera lograr y así contextualizar el contenido con la realidad y aspiraciones de los estudiantes en cada clase. Aprendizaje, desarrollo socioemocional y compromiso con la comunidad son nuestros ejes. Avanzamos. Esta visión es compartida por el equipo directivo y profesores y debe verse reflejada en conductas observables de estudiantes en cada clase. Independiente de la asignatura que realices, año y experiencia de cada profesor, estos planifican cada clase en función de la visión que se aterriza en estas conductas. Las cuatro que ustedes están viendo ahí. Todo el entrenamiento del año se basa en esta visión. Nuestra recomendación a cada colegio es llegar a su propia definición de qué es una buena educación en conductas observables de los estudiantes, no del profesor. A propósito de lo que estábamos escuchando antes. Bueno, esto es bien importante. Yo creo que tanto para los colegios científicos humanistas como técnicos profesionales. Al 2030, el 40% de trabajos que conocemos hoy ya no existirá. En el Foro Económico Mundial, las habilidades que se mencionaron necesarias en el ámbito laboral para el 2020 son iniciativa, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, entre otras. Si queremos dar oportunidades a nuestros estudiantes, es necesario que ellos sean el centro de su aprendizaje, empoderados, esto es bien relevante, empoderados en la toma de decisiones y comenzar a trabajar en prácticas efectivas para lograrlo. Al observar estas habilidades y testearlas con nuestros estudiantes, vemos que si bien todos están bajo el 70%, autonomía y, ahí no aparece el nombre, pero es perseverancia, son las más bajas y, al parecer, inciden en todas las demás. Si bien las habilidades socioemocionales son herramientas que nos permiten regularnos, empatizar, tomar decisiones, lograr lo que queremos ser y hacer, hay habilidades socioemocionales que determinan a otras y, en este sentido, determinan las conductas que vemos y no vemos en nuestros estudiantes. Entonces, sus cuadernos, sus pizarras, dale money. Les voy a pedir que tomen una hoja en blanco y en grande puedan escribir qué palabras se te vienen a la mente cuando escuchas autonomía y protagonismo. y protagonista. ¿Qué palabra se te viene a la cabeza? ¿Sí? Entonces, un minuto nos damos, piénsatelo, y escribe en grande qué palabra se viene a tu cabeza. Quiero que guarden esas palabras en su mente, esos conceptos, ¿no? Porque son lo que ustedes, todos nosotros, traemos ya de experiencia en aula, de aprender, de nuestra propia experiencia. Eso es lo que nosotros sabemos sobre, o lo que se nos viene a la cabeza con autonomía y con protagonista. Y está bien, y hay que ser conscientes de lo que nosotros creemos y sabemos sobre eso, porque cuando formamos, nosotros no nos podemos separar de eso. Entonces, ahora, lo que yo voy a intentar hacer es compartir con ustedes qué es lo que nosotros, en la literatura, hemos profundizado respecto a estas competencias y luego voy a mostrarles, o voy a compartir, estrategias que usan nuestros profesores para poder potenciarles. Dale money. Bueno, un desafío importante con el que nos encontramos en las salas de clases es que los estudiantes presentan poco interés o capacidad para tomar protagonismo, ¿sí? Uno siempre ve así, como que la desidia. Bueno, en muchos casos, esto está relacionado con poca autonomía y es por eso que nos parece importante desarrollarla. Definimos la autonomía que nos interesa desarrollar en nuestros estudiantes como la capacidad de actuar de acuerdo a decisiones personales responsables. Eso es como nosotros tomamos todo y decimos, esta es la definición. ¿Y eso qué implica? Que el estudiante sea capaz de tomar decisiones y además actuar en base a ellas. Dale money. En las salas de clases lo que encontramos es que las acciones del profesor pueden facilitar la autonomía. Eso nosotros tenemos que estar convencidos. Nosotros podemos facilitar eso. Y existe, sin embargo, una discusión histórica respecto de si es necesario que exista estructura para potenciar la autonomía o si hay que dar una libertad que permita un mayor desarrollo de estabilidad. Entonces, lo que intentamos mostrar en estas láminas nosotros es o representar, ustedes ven allí una imagen donde hay una persona que está pidiendo instrucciones y otra que le está marcando dirección, ¿sí? Le está entregando una estructura. Y si yo hago un modelo o busco una imagen en la sala de clases sería, por ejemplo, cuando el profesor da instrucciones y los estudiantes entonces las ejecutan. Llevan a cabo lo que se les pide. Y usamos otra imagen que se visualiza ahí a una persona No avance money, por favor. A una persona subiendo la montaña con la bandera de autonomía. Y que vendría a ejemplificar la libertad. Entonces, lo que nosotros vemos es que estas tres imágenes o láminas ahí que ustedes ven representan esta discusión histórica. Entonces, la primera de ellas lo que muestra es la estructura y la libertad. La segunda, la estructura. Y la tercera, la libertad. Entonces, ahora, lo que yo les voy a pedir es que ustedes elijan cuál representa mejor, según lo que tú crees, lo que tú sabes, lo que tú experiencias día a día en tu sala de clase, cuál representa para ti autonomía. Y les doy un minuto para eso. Piénsatelo y utilicen su pizarra. Ah, no, no van a utilizar la pizarra. Van a usar su mano, ¿sí? Y cuando yo les pido que den su respuesta, ustedes marcan uno, dos o tres. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, piénsatelo. Muchas gracias. Ok. Entonces, ahora que ya compartieron, les pido entonces para hacer un testeo, ¿no? ¿Quiénes piensan que es la uno? Dos. Tres. Estupendo. Ok. ¿Sí? Bueno. Aquí, recuerden que la pregunta, yo de hecho los invité a contestarla según su experiencia, según lo que está. Esto es importante. Yo quiero insistir. Yo estoy convencida. Yo nunca he formado sin tener de referente mi propia formación. Aunque haya estudiado todo lo que he estudiado. Y trato de romper todas mis creencias. Por eso hay que estar muy consciente. Muy consciente. De quién es uno, qué ha vivido. ¿Ah? Para estar formando. Entonces, dale, Moni, adelante. Bueno. ¿Qué es lo que dice la literatura sobre esto? Que los autores que ustedes ven ahí citados, ellos estudiaron 130 salas de clase y observaron que dar estructura y otorgar oportunidades de autonomía, juntos, dieron los mejores resultados de protagonismo y permitieron que los estudiantes tuvieran una actitud, y esto sí que yo lo encuentro precioso, de mayor compromiso en la sala. El compromiso. Eso mueve. Eso es de guata. Entonces, en base a esto, concluyeron que estructura y autonomía no son antagonistas, sino que son elementos complementarios y que potencian a los estudiantes. Eso es lo que dice la literatura. Avanzamos. Ok. Esto me voy a detener un poquito más y puede resultar un poco largo en mi propia exposición, pero ¿por qué es importante? Les voy a decir la relevancia de saber esto, creo yo. ¿Ah? ¿Y por qué lo compartimos con nuestros profesores? Porque esto es lo que puede ayudarnos y yo sé que ayuda a generar una hoja de ruta cuando estoy pensando potenciar el aprendizaje en mi estudiante. Y eso me importa mucho porque, y así se lo digo también a nuestros profesores, es que yo les voy a compartir estrategias efectivas con resultados medidos de aprendizaje desarrollando también habilidades socioemocionales a la vez, sin dejar de hacer lenguaje, matemática, enfermería, etcétera. ¿Sí? Pero lo que quiero que no pase es que sean una receta. ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales. Nosotros podemos tener una actitud proactiva diagnosticar y ver, ¿sí? Pero todo sirve, todo nos sirve, ¿sí? Pero por eso es que vamos a conocer esto. Entonces, las habilidades socioemocionales tal como las habilidades de pensamiento tienen niveles, ¿cierto? Nosotros conocemos estas, conocemos mucho de las taxonomías y eso. Un nivel básico, un nivel intermedio y superior. Lo que significa que hay otras habilidades previas a la autonomía porque si se dan cuenta la autonomía es una de las habilidades superiores. Entonces, fijen ustedes cuántas veces quizás se han sentido frustrados ustedes y sus estudiantes por querer alcanzar ser autónomos o protagonistas. Porque la literatura gringa, esa palabra no existe. Es autonomía, se entiende. Nosotros entendemos el protagonismo como, pero nosotros por eso muy conscientemente dije protagonistas autónomos tenemos que tener en nuestra sala, ¿sí? Entonces, ¿cuán frustrados están? Y claro, porque faltan cosas antes de desarrollar que la autonomía. Entonces, contarles que este cuadro nosotros lo armamos consultando a estos autores que están ahí y además la página Constrúyete que aparece ahí en esa esquina y que yo los invito a anotarlo. Yo ya entregué toda esta presentación y les voy a entregar todos los papers y todo lo que hay para que ustedes sigan profundizando, ¿sí? Va a llegar a sus correos. Pero la página Constrúyete pertenece al programa de dirección pública de educación de México. Ellos tienen un plan nacional para desarrollar estas habilidades y ahí ustedes pueden encontrar miles, millones de prácticas y de, no sé, estrategias para llevar a cabo en su sala de clase. Bueno, consultado esto nosotros hicimos esta como ruta de competencias socioemocionales y si ustedes ven en la base están las habilidades socioemocionales básicas. Apego que en el fondo se entiende como el vínculo profundo emocional y duradero que conecta una persona con otra a través del tiempo y el espacio. Esto yo lo creo fundamental que nosotros lo tengamos así de presente porque ese nivel de vínculo esa relación durante la primera infancia o la temprana infancia lo que permite es desarrollar la capacidad de empatía la capacidad de poder relacionarnos sin embargo en nuestros estudiantes con alta vulnerabilidad el tema del apego tiende a ser una de las competencias menos desarrolladas. ¿Sí? Entonces esto tenerlo presente la autorregulación que es la capacidad de regular las emociones y la atención. Fíjense qué es lo que nos pasa en la sala que no captamos la atención de nuestros estudiantes y el autoconocimiento que en el fondo se entiende como la capacidad de reconocer con precisión las emociones y pensamientos que que inciden en el comportamiento que tengo. Pero además incluye el poder ser consciente de las fortalezas y limitaciones de uno y un sentido de confianza y optimismo. Imagínense yo cuando leo eso cuando yo lo conocí yo dije ¡ay! Todo eso es lo que un niño debe tener a nivel de autoconocimiento y cómo yo puedo hacerme cargo de eso sin dejar de hacer lenguaje sin dejar de hacer matemática haciendo mecánica ¿sí? Entonces eso es importante de conocerlo. Luego tenemos las habilidades socioemocionales intermedias que tienen que ver con la conciencia social ¿qué sería? La capacidad de tomar perspectiva y empatizar con otras personas de diversos orígenes culturas de comprender las normas sociales y reconocer el apoyo de la familia de la comunidad ¿sí o no? ¿cuántas veces mis propios me han dicho ¡ay! es que a mí lo que me da lata es que los niños no se identifican con su colegio ¿ah? Y que hay muchas cosas más por supuesto ¿ah? Yo estoy ahora porque estoy centrada en esto pero miren hay toda una formación también que nosotros podemos apuntar y apretar la tecla ¿ah? si la conocemos y bueno y las habilidades relacionales en el fondo que tienen que ver con la capacidad de mantener relaciones saludables gratas con otras personas incluye esto comunicarse claramente incluye cooperar incluye saber negociar incluye que yo sea capaz de buscar ayuda y ofrecerla ¡ah! es que yo cuando escucho esto al tiro mi cabeza empiezo a pensar en estrategias ¿cómo puedo mediar? ¿cómo puedo apalancar distintas acciones sin dejar de enseñar contenidos duros para dar esta oportunidad ¿ah? de pedir ayuda de ofrecer ayuda por ejemplo bueno y finalmente está la autonomía ahora hay dos flechas ahí importantes lo que es mentalidad de crecimiento y mentalidad de crecimiento lo entendemos como la creencia que mi capacidad y competencias creen crecen con mi esfuerzo soy capaz de lograr lo que me proponga eso es lo que está en la mente ante la mentalidad de crecimiento no es necesariamente el resultado ¿sí? sino que es el proceso que vivo ¿y cómo llevo ese proceso? ¿cuántas veces nuestra retroalimentación con nuestros estudiantes está en pos de eso? ¿cuántas veces ustedes potencian esa mentalidad? piénsense ¿ah? y eso es relevante porque ayuda al tema de la frustración ayuda a aprender del error etcétera etcétera y además de eso decimos que las funciones ejecutivas y cognitivas no deben estar separadas de esto porque son el medio la forma en la cual nosotros podemos desarrollar estas habilidades entendiendo como esas funciones por ejemplo complejas cuando les pedimos resolver problemas cuando les pedimos analizar cosas ¿ah? eso está dentro de lo duro en los problemas de matemática en la comprensión de texto etcétera esos son los medios que nos ayudan a potenciar estas habilidades entonces dicho eso para analizar las estrategias que potencian la autonomía de los estudiantes en la sala de clase lo que nosotros utilizamos fue esta clasificación diseñada por los autores que ustedes ven ahí citados y ellos clasificaron una serie de estrategias en tres tipos de autonomía una que es la organizacional y que se refiere a todo el trabajo que se realiza con otros la procedimental que establece procedimientos en el fondo quiere decir cómo realizar una determinada tarea y la autonomía cognitiva que es la que permite desarrollar y presentar ideas además de generar un diálogo con mis ideas y con las de otros cuántas veces generamos estrategias pensando en eso ahora esto sí que a mí cuando yo lo aprendí dije oh son importantes la autonomía organizacional la autonomía procedimental pero lo que dice la literatura es que la autonomía cognitiva sí que gatilla el tema de esta persona que va a ser capaz de decidir que va a lograr lo que quiere es así y por tanto yo a mis profes le digo ya qué estrategias son las que estamos dando en sala para que eso pase bueno en razón de esa clasificación lo que nosotros hicimos fue entonces tomar todas esas estrategias las clasificamos en estas tres y tomamos la información que tenemos de nuestros estudiantes en torno al desarrollo de las habilidades socioemocionales y vimos qué profesores eran los que tenían un mayor porcentaje de estudiantes en autonomía y fuimos a hablar con ellos y bajaba y les preguntamos mira de todas estas estrategias cuáles son las que tú más utilizas cuáles son las que más trabajas cuáles son las que tú ves que tienen resultados etcétera etcétera y en la presentación yo anexé todas esas entrevistas y así ustedes van a conocer también el detalle pero bueno fíjense ahí acá no sé si alcanzan a ver mucho pero para nosotros fue muy interesante ver que en el listado de autonomía organizacional por ejemplo hay un alto porcentaje que trabaja a participar en la creación e implementación de reglas de clase eso es lo que hacen harto y seleccionar el orden de sus puestos en la sala sin embargo seleccionar procedimientos de evaluación cero ¿por qué los estudiantes no podrían seleccionar su procedimiento de evaluación? ¿por qué? ¿qué ideas tenemos detrás? ¿qué formación tuvimos nosotros respecto a eso? bueno preguntas que yo me hago no se las hace la literatura yo me las hago por experiencia bueno en autonomía procedimental si se dan cuenta usan mucho discutir sus hallazgos los niños manipular los materiales ahora ese manipular los materiales pasa desde lo más básico el libro y el cuaderno hay que abrir la caja así encontramos muchas otras más ¿sí? pero pero mucho menos se da por ejemplo que los estudiantes seleccionen el modo en que demostrarán que son competentes a propósito de la charla que daba antes también olvide tu nombre Andrea yo a veces también me pregunto ¿es el sistema el que hace que no demos esas oportunidades o es que no somos tan conscientes de lo importante que es para el desarrollo integral formativo de una persona no sé dejo mis preguntas pero me llama la atención cuando veo esta respuesta de mis profesores y en autonomía cognitiva que les dije que era la más gatillante fíjense que las que más se usan son debatir ideas de manera libre y formular sus metas de acuerdo a su interés eso es base porque en la formación que nosotros y en la visión que antes les decía que nosotros sostenemos de trabajo pero nosotros es fundamental tú no te mueves si no es por compromiso tú no te mueves si no es con un foco y no necesariamente solo una meta que puede ser que tengan un siete o no sé no tú te tienes que mover con algo que realmente te hace sentido y por eso es que a mí no me extraña que esa sea de las más usadas pero también también está esta de debatir y otras menos cómo recibir retroalimentación reevaluar sus errores qué importante eso pero por ejemplo ya es menos tener un tiempo amplio para tomar decisiones fíjense cuántas veces y cuánto tiempo ustedes le dan en sus prácticas a sus estudiantes tiempo para que tomen y piensen sus decisiones ¿cuánto? piénsenselo bueno dicho eso entonces mi invitación es dale ahí es que ahora que se lo pensaron gira y discute con tu compañero de la izquierda porque antes fue el de la derecha el de la izquierda y si no tienes nada de la izquierda hacia atrás y cuéntale cuál de estas estrategias has observado y cuál quieres usar mañana en tu sala un minuto dos minutos para compartir para que se den uno y uno ¿sí? gracias por acá veo que me escuchan mucho muchas gracias por acá mira ya sigue emocionado ese profesor me encanta pero si tú te das vuelta y le pides que levante la mano y así no escuchas no te preocupes está bien emocionarse ok ¿listo? bien bueno sí que no quede solo en que compartieron llévenselo llévenselo a la cabeza y en el alma lo que quieren cambiar y ahora yo voy a dejar de ser la protagonista que lleva la acción de esto y lo que voy a compartir con ustedes es el testimonio de dos profesores nuestros uno es Eduardo Coloma profesor que estuvo en Pitruvquén Araucanía y el otro es de la profesora Nishme Mala que trabajó en Pedro Aguirre Cerda aquí en la región metropolitana y lo que yo escribí ahí es un poco la sistematización de las distintas estrategias que ellos pusieron en práctica ¿sí? y decidí colocarlas en común listado porque yo quiero insistir hay que estudiar el contexto todas nuestras clases deben ser contextualizadas nosotros tenemos que saber de cada niño imagínense usted no le voy a dar el tiempo a la Mónica también para que pueda ir buscando el video así pero si nosotros no conversamos con nuestros estudiantes y les preguntamos ¿con quién vives? ¿con quién viviste? ¿cómo van a saber ustedes por ejemplo cómo desarrollaron su competencia de apego? ¿sí o no? ¿cuánto de eso sabemos? bueno y si no da el tiempo porque yo sé que tenemos a veces más de 40 estudiantes no da el tiempo de una entrevista con cada uno bueno ingeniárnosla pedir el libro de clase del año anterior leer la hoja de vida hablar con la asistente con la orientadora no tengo idea pero pero si esto de verdad les ha hecho sentido tenemos que conocer a nuestros estudiantes y nuestras clases contextualizarlas ¿sí? y pensar y hacer una ruta de aprendizaje entonces ahora dejo con ustedes a Eduardo Coloma son solo 5 minutos de atención hice clases de matemáticas y hoy les voy a compartir una serie de estrategias que me permitieron que mis estudiantes progresaran académica y socioemocionalmente hablando primero me permitió conseguir este objetivo conocer muy bien a mis estudiantes y por esto me refiero a saber dónde están obviamente al comienzo tomé una prueba de diagnóstico y eso me permitió mapear a los estudiantes académicamente con ello priorizar curricularmente y en función de eso poder adecuar mi lenguaje entendiendo que la matemática tiene una serie de tecnicismo que yo en un primer momento quise evitar para ser cercana a mis estudiantes por ejemplo cuando revisé ecuación lineal en vez de decir que un elemento pasaba de un lado a otro entonces pasaba un invitado que llegaba a otra casa y por tanto como no es el dueño casa pasaba al lado derecho y ese tipo de cosas facilitaron el entendimiento de la materia en esa misma línea generar un buen ambiente de aula también fue uno de mis objetivos yo quería que la sala de clases fuera un lugar de goce de disfrute y por eso mismo sobre todo en la parte de práctica independiente nunca tuve ningún problema tal vez con estimular a través de música y canciones que ellos disfrutaran y que facilitara que se enfocaran en el objetivo propuesto también otra estrategia que utilicé en esa misma línea fue muchas veces disponer la sala de diferentes formas algunas oportunidades en forma de U para que todos pudiéramos mirarnos las caras otras veces en grupo para generar trabajo en equipo a través de café mundial y una serie de técnicas para trabajar el trabajo en equipo en el fondo y mucha consistencia en cuanto a la rutina o la estructura de la planificación sobre todo porque en el asador en la primera parte yo llevaba una serie de acertijos que permitían activar el conocimiento e invitarlos y desafiarlos a conectarse con la clase y no había ninguna clase que no cerráramos la clase analizando y cuestionándonos qué habíamos aprendido y qué nos llevábamos de esa clase por eso yo rescato ahí la importancia en la estructura y en la consistencia y en generar una serie de rutinas que permitan enfocar a los estudiantes todas las clases también me basé fuertemente en la matemática lúdica en toda esa corriente en la biblioteca yo soy un fan de los juegos de mesa por lo tanto creé una serie de juegos de naipes por ejemplo matemáticos recuerdo uno de números por ejemplo en que había que competir con logaritmos raíces y potencias y sumar puntos etcétera etcétera de hecho no voy a olvidar nunca una clase donde estaba toda la clase jugando naipes y avanzando y compitiendo y aprendiendo en una oportunidad bueno en varias oportunidades me tocó simular intencioné simular situaciones por ejemplo de compra o de conversión de unidades y eso permitía involucrar a estudiantes y acercar a una situación real donde estuviese aplicando la matemática al mundo real y así también algunos desafíos audiovisuales donde tenían que salir a la calle y hacer encuestas y preguntar y grabarse y exponerse y así estaban aprendiendo y al mismo tiempo desarrollando habilidades blandas o socioemocionales ya más ya más por el lado de desarrollo de proyectos de vía también me enfoqué en propiciar instancias para consolidar confianza y seguridad como grupo y respecto a la materia muchas veces en educación nos llenamos de evidencia pero no nos sentamos a revisar cómo nos fue cómo podemos mejorar y recuerdo que en general mis ciclos con las pruebas luego de entregar la calificación me sentaba con cada uno de mis estudiantes de tal manera de reconocer fortalezas y ahí propiciando el refuerzo positivo y la sensación de logro y también aspecto a mejorar generé un formato tipo en que se queda registro de las acciones a proseguir y una especie de plan de acción a partir de esa conversación y también construcción de metas grupales y personales a las cuales le íbamos haciendo cierto seguimiento en el tiempo íbamos premiando si es que íbamos alcanzándonos esas metas y por último creo que algo clave que me permitió alcanzar mis objetivos fue ser honesto muchas veces puse en manifiesto cómo me sentía con ciertas situaciones aunque me diera miedo cómo lo iban a tomar creo que los estudiantes empatizaron y esa honestidad permitió vincularme con ellos y que entendieran también cómo me sentía creo que el primer año es para apostar pero más bien el segundo cuando ya se empiezan a ver los frutos es tu momento para consolidar y construir aprendizajes este tema de potenciar la autonomía en su estudiante y su protagonismo él está en la Araucanía y vimos el perfil de los niños está en una zona donde es internado entonces sus niños en general son apáticos o nosotros les decíamos hay una apatía o eran tan introspectivos que no era un desorden pero fíjense que a veces cuando los niños no hablan nada y están tan tranquilos también es desesperante entonces en esto de fijar la ruta claro son niños que tempranamente tienen que separarse de sus familias porque están hacia el interior y que se yo entonces el apego sabemos que no estaba tan desarrollado pero la hoja de ruta fue la autorregulación y autoconocimiento porque son niños que generalmente están pensándose mucho entonces las estrategias que decidió ir usando tenían que ver con esa con esa base de desarrollo para después generar juegos por ejemplo lúdicos donde necesariamente tenían que compartir donde el refuerzo positivo el que ellos vieran el logro fue generando o potenciando esta mentalidad de crecimiento yo lo puedo yo soy capaz porque observo es necesario ver no basta con decirle a un niño tú puedes eso es puro discurso fíjense ustedes cuando los felicitan no sé capaz que no que tienen un súper buen retroalimentador formador que bueno pero a veces a mí me pasó que me decían bien Vero lo hiciste bien eso a mí no me servía mucho a mí me servía ver que me mostraran cómo lo hice cuándo con evidencia bueno y ahora escuchemos a Nishme que ella hizo lenguaje esto es más cortito tres minutos o dos minutos de atención hola lo que les voy a presentar es una estrategia para trabajar autonomía en literatura que se llama autonomía literaria esto funciona para todos los profes de lenguaje que quieran evaluar a sus estudiantes en comprensión lectora entonces lo primero que hace el profesor es escoger y seleccionar previamente algunas lecturas que le gustaría para sus estudiantes de acuerdo al nivel a la unidad que estén viendo etcétera por ejemplo yo le podría mostrar a mis estudiantes el beso de la mujer araña como una opción el hombre en busca de sentido y la lección de August pongámonos en el escenario de que estos son los tres libros que yo escogí previamente lo que hago yo es escoger algún tema del libro para presentarlo en clase yo no simplemente voy a presentar el libro sino que voy a introducir el libro a partir de un tema y yo quiero que ese tema sea un tema de discusión dentro del curso quiero que se genere un debate de ideas entonces por ejemplo el hombre en busca de sentido desde el holocausto entonces yo por ejemplo puedo hablar de derechos humanos con este libro entonces puedo presentar una noticia a lo mejor puedo hablar de la dictadura en Chile y qué sé yo y escucho a los estudiantes para que ellos vayan debatiendo respecto al tema todavía no presento el libro hago lo mismo con este por ejemplo que habla de una relación homosexual y hago lo mismo con este último que es de un niño que nace con una deformidad y de la discriminación que vive entonces puedo hacer de bullying etcétera ya cuando debatimos esos tres temas en clase yo a partir de esos temas les presento que estas van a ser las lecturas que vamos a tener este mes y hago que los estudiantes se inscriban en qué libro les interesaría leer luego de eso lo que yo hago es que ellos escojan de qué forma quieren ser evaluados y ahí es bien importante también que el profe con anterioridad sepa más o menos qué le gustaría para sus estudiantes por ejemplo quiere trabajar oralidad evidentemente tiene que ser algo una evaluación oral si quiere trabajar escritura no ahí dependiendo un poco también puede ser si quiere trabajar colaborativa que sus estudiantes trabajen colaborativamente o autónomamente individualmente ahí depende también de la opción del profesor entonces la idea por ejemplo lo que yo les hice hacer alguna vez a mis estudiantes es que hicieran un booktuber esa era una opción entonces ellos se graban a sí mismos tienen una pauta completa de puntos a seguir y tienen que responder eso a partir de la lectura hecha la segunda forma de evaluación era a través de un perfil de facebook la idea es que ellos escogieran un personaje del libro se hicieran un perfil también con una pauta específica tenía que cumplir ciertos objetivos y la última era por ejemplo una disertación para los que les gusta la evaluación un poco más tradicional que se yo ellos escogen de qué manera quieren ser evaluados luego de eso después de realizar la lectura de que ellos escogieron cómo quieren ser evaluados y pasamos el momento de evaluación yo les entrego a mis estudiantes a todos una pauta de co-evaluación para que la idea es que ellos aprendan a evaluar a sus compañeros y entrego un momento al final para que ellos se den retroalimentación de cómo creen que lo hicieron sus compañeros entonces vemos los videos revisamos los perfiles de facebook y escuchamos en vivo las disertaciones en caso de que así sea los estudiantes aprovechan de hacer esta co-evaluación y después darse este feedback y de esta manera trabajamos en distintos momentos a autonomía desde el tema que escogí del libro el debate dentro de la clase también trabajo autonomía y cómo ser evaluado y finalmente el momento de dar retroalimentación a los compañeros y hacer una co-evaluación eso espero que les haya gustado gracias y bueno si se dan cuenta ella menciona varias de las estrategias que están en la literatura y cómo las iba utilizando y va mezclando y en ella se nota mucho como si bien da a elegir les entrega ciertas pautas a los niños para que puedan ir trabajando eso no hay una libertad porque si no también los niños se pierden nosotros necesitamos apalancar eso pero también valorar mucho lo que ellos pueden decir y decirse respecto a su idea por eso una co-evaluación resultaba tan importante cuando estábamos planificando el cómo trabajar con su estudiante en alta vulnerabilidad entonces nada esto es y ya para cerrar si tú le das les voy a pedir que utilicen nuevamente sus pizarras y que piensen una palabra con qué se van y les doy un minuto para pensarlo y escribir una palabra con qué me voy ideas autonomía desafío estrategia socialidad socioemocional aprendizaje más desafío invitado autonomía autoconunción por acá estrategias que me impactan aprendizaje autonomía en el aula autoreflexión 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 reavlexión aprendizaje bueno acá es muy bueno gracias por su escucha y participación todos los materiales que tardan a ustedes junto con la bibliografía y un sistema organizado así que les invito a dar su ese tiempo a compartirlo con sus compañeros la emoción la circunstancia desafiado recuerda no trabajar solo al menos comunidades aprendizaje desafiamos la nuestra víctor una curación gracias 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 Gracias.